Una nena chiquitita va barriendo la vereda Donde va a dormir con mami o con lo que queda de ella Pasa familia completa con un carro de las ruedas Ya no buscan ilusiones, solo papel y madera Donde va a dormir con un carro de las ruedas Donde va a dormir con un carro de las ruedas Donde va a dormir con un carro de las ruedas